¡Hola a todos! El día de hoy les traigo una rutina de calentamiento de 5 minutos y esta rutina es ideal para hacerla antes de entrenar o hacer cualquier ejercicio para calentar el cuerpo y evitar lesiones. Como ven ya estamos comenzando con el primer ejercicio y es la de mandar la cabeza hacia atrás para estirar el cuello haciendo un poquito de fuerza con las manos. Vamos ahora al siguiente ejercicio, es básicamente lo mismo pero en sentido contrario, mandamos la cabeza hacia adelante ejerciendo un poquito de fuerza con las manos. ¡Genial! Pasamos ahora al siguiente estiramiento o calentamiento, esta vez mandamos el cuello hacia el lado derecho. Vamos, copia bien el ejercicio y pasamos ahora al otro ejercicio que es el lado contrario, ahora hacia el lado izquierdo. Asegúrate de no hacerte daño, tienes que estirar más no lastimarte. ¡Perfecto! Ahora vamos a hacer un giro hacia un lado y luego hacia el otro lado. Repetimos y volvemos a girar hacia un lado. ¡Muy bien! Ahora el siguiente que es girarlo completo. Vamos a girar la cabeza entera hacia un lado y repetimos lo mismo hacia el otro lado, despacito y con mucho cuidado. ¡Muy bien! Ahora vamos a estirar los brazos, lo pongo como ven en esta posición, ayudándome de la otra mano haciendo un poquito de fuerza para estirarlo con mayor intensidad. Cambiamos ahora hacia el otro lado, el mismo estiramiento pero del otro lado del brazo. Vamos, concéntrate y estira lo más que puedas, sin lastimarte. ¡Muy bien! Ahora vamos al siguiente ejercicio. Levantamos un brazo y con el otro, con la otra mano, vamos a darle un poquito de fuerza para estirar el músculo. Cambiamos ahora y hacemos lo mismo en el otro lado. Estiramos haciendo un poquito de fuerza con la mano contraria. ¡Vamos! Ya casi está listo y muy bien. Vamos ahora al siguiente ejercicio y vamos a mandar los hombros hacia atrás, haciendo pequeños círculos. ¡Perfecto! Haremos ahora lo mismo en sentido contrario, mandamos los hombros hacia adelante. ¡Vamos! Copia bien el ejercicio, ya casi está listo. ¡Muy bien! Vamos al siguiente ejercicio y esta vez vamos a mandar los brazos hacia atrás, haciendo como círculos en el aire. ¡Perfecto! Ahora vamos con lo mismo hacia el otro lado, mandamos los brazos hacia adelante. ¡Genial! Vamos al siguiente ejercicio y vamos a hacer un poco de calentamiento activo, vamos a irnos moviendo de un lado hacia el otro. ¡Perfecto! Ahora haremos el siguiente ejercicio y vamos a girar las caderas. ¡Muy bien! Pasamos ahora al otro lado, el mismo ejercicio, pero giramos en sentido contrario. ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Genial! Vamos ahora al siguiente ejercicio, esta vez vamos a levantar la rodilla izquierda, haciendo fuerza con los brazos para así poder estirar con mayor intensidad. ¡Perfecto! Cambiamos de lado, levantamos la rodilla y lo estiramos con ayuda de las manos. ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Genial! Pasamos ahora al siguiente ejercicio, vamos a estirar los cuádriceps, levantando las rodillas hacia atrás y estirando con la mano. ¡Muy bien! Pasamos al mismo ejercicio, en la otra pierna. ¡Cuatro, tres, dos, uno, tiempo! ¡Muy bien! Ahora vamos a girar el pie derecho, en este caso, hacia un lado, haciendo círculos. Luego cambiamos y lo hacemos hacia el otro lado. Vamos a ir girando despacito. ¡Muy bien! Ahora cambiamos de lado, haremos el mismo calentamiento en el otro pie. Giramos hacia un lado, despacito, y luego repetimos lo mismo, girando hacia el sentido contrario. ¡Muy bien! ¡Genial! Ahora vamos al siguiente ejercicio, esta vez vamos a estirar la pierna y vamos a intentar tocar la punta con nuestra mano del mismo lado, sin flexionar las rodillas. ¡Muy bien! Pasamos ahora al mismo ejercicio, en el otro lado. Estiramos la pierna e intentamos tocar la punta con nuestra mano. Dos, uno, y tiempo. ¡Muy bien! Esta ha sido la rutina de calentamiento. Puedes ponerte a hacer ahora cualquier otra rutina, ya sea de cardio, abdomen, pierna... Lo que tú quieras. Espero que este video te haya gustado mucho. Regálame un like si fue así y no olvides suscribirte a este canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!